Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Henry Main y en este breve video que comparto contigo tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué te parece que hoy dejas ir una idea de dualidad de las que has tenido toda tu vida? Elige una, solo una. Una idea de separación. Bueno, mejor. Una idea de separación. Algo que te separe de los demás. Una idea que has tenido que te separa de los demás. ¿Cuáles? Elige una. ¿Y qué tal que hoy la abandonas? ¿Qué tal que hoy la vuelves de unificación? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, yo lo voy a hacer también. Yo soy Henry Main.